Por un error te alejas, no quieres comprender Que de veras yo te amo y no quieres volver Tristeza hay en mi alma, angustia en mi existir Dame el perdón si me amas, como decías hasta al morir Dame el perdón si me amas, como decías hasta al morir Señor tú que lo puedes, lo sabes todo como yo sufro Haz que mi amada vuelva y que comprenda que fue un error Entonces cuando juntos decidas darnos tu bendición Anhelo unirnos pronto, eternamente, ten comprensión Entonces cuando juntos decidas darnos tu bendición Anhelo unirnos pronto, eternamente, ten comprensión Por un error te alejas, no quieres comprender Que de veras yo te amo y no quieres volver Tristeza hay en mi alma, angustia en mi existir Dame el perdón si me amas, como decías hasta al morir Dame el perdón si me amas, como decías hasta al morir